Hola, hola, ¿qué tal compa? ¿Cómo andamos ahora presentando la segunda y tercera parte del Popurri de los Bunkis de Norteños de Ojinaga? Esta sigue estando en tono de Re, pero, ahí va un pero bien importante, vamos a ocupar los graves, y no sé si le llaman sobre graves, que son, sería este de aquí, este de aquí, vamos a usar este, ¿sale? Recuerden que para que suenen los graves estos, se aprieta el Re, y luego, este de aquí, y luego, vamos a ocupar este, ¿sale? Bien abusados, ahí para que no salga bien, sería cuestión de la embocadura, ¿ok? La segunda parte empieza un poquito acordeón, y luego seguiría esta Y luego otra vez, acordeón, y luego Bien abusados, una vez más les dedico, compa, con la embocadura para que nos salgan estos graves otros, ¿sale? Empezaremos aquí en este grave, en este no sé cuál tono es No se debe decir el Sida, no Este es Y luego me regreso Y luego otra vez Aquí llevemos este medio tono ¿Está bien? Para que se llegue Ese es Y luego la misma primera parte Y luego... Y luego sigue la misma primera parte Y luego... Sería este de acá Y luego un arpejeo Que sería Fa La Re Y Fa Déjenme agachar porque estoy levantando mucho el sax Ok Eso sería La música inicial Repito, bien abusados en la embocadura Para que nos salgan estos graves Entonces, lo último Y luego Luego sigan ¿Sabe? Es sencillito Y luego siguen las mismas Y se repite el arpegio de Fa Y luego para un pedacito Como para la tercera sea ¿Sale? Sencillito De Re A La Y una partecita de adorno Es Mi 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 Re sostenido Re natural Y Do sostenido Y esa es la segunda parte La tercera es esta Empieza aquí Ok Entonces Entonces Empezamos en La La Sol Fa Mi Re Do Y luego La La Sol Fa Mi Re Do Si Do Re Mi Mi Fa 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 Re Do Si Do Re Mi Re Mi Fa 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 Sol Fa Y luego sería... Y se repite... Con dos... Se regresa en vez de irse hasta el Sol... Se regresa... Ese lleva ese adorno... Y luego lleva el mismo... Se regresa en vez de irse... Se regresa en vez de irse a la canción... Se regresa en vez de irse a la canción... Y eso es todo lo que lleva en esta segunda y tercera parte Ah, se me han hecho con los dedos Estas son, sale, ahorita va la cuerda